La carne de cordero segureño es un tesoro gastronómico poco conocido fuera de su zona de producción, las sierras del entorno del río Segura, en la confluencia de las provincias de Albacete, Almería, Granada, Jaén y Murcia. Es un animal muy adaptado a este entorno que produce una carne de excelente calidad, deliciosa en cualquier preparación culinaria.